Está rico ahora sí, te pido. Tenemos mucho dinero, mucho ticket, mucha fama, mucha gata en mi cama y uno. Tengo todo lo que quiero, nacimos pa' hacer dinero con un piquete cabrón y qué pasó. Aquí no hay miedo, hay mucho ticket, sucio para acá. Se lo hace como desde el macerati, salir a jantear. Con una caravana tengo a poder que no. Las ganas tuyas, socio mío, poder ser como yo. Aquí hay mucho dinero, mucho mami, mucho control, pa' que entiendan y no hay mucho palabras y no hay por acciones. Pregúntale a chifo de mi juri. ¿Quiénes son los del control? Ninguno lo hace como yo. Mucho ticket, mucho ticket, puro. Tique, tique, mucho ticket, mucho control, pa' que entiendan y no. Mucho ticket, mucho ticket, pregúntale a chifo de mi juri. Ninguno lo hace como yo. Mucho ticket, puro, tique, tique, mucho ticket, mucho ticket, mucho ticket, puro, tique, 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 tique. Ninguno lo hace como yo. Ya yo no uso retro, ahora mi calza la escucha. Con condones lo impusen pa' ese chocho pa' que al escuche. Escuche. Beba conmigo no luche. Que a mí me sobra la calza pa' que me embarra el teléfono. Que venga suiche. Más duro que bola, que boliche. La que se hace negocio y se le hace culo ceviche. Mucho ticket, mucha plata. Muchos dólares pa' que abraje esa pata. Más botelleo, más bellaqueo. Más botelleo, más bellaqueo. Si no hay bellaqueo. No hay botelleo. No hay bellaqueo. No hay botelleo. Más botelleo. Más bellaqueo. Más bellaqueo. Si no hay bellaqueo. Me pregúntale a chifo de mi juri. Yo lo hice como yo. Mucho ticket, puro, tique, 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 mucho ticket. Mucho ticket, mucho ticket, pú, 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 pú. Tengo mucho ticket, mucha paga para gastar. De dinero no me venga a frontear. A ella le gusta porque ando como el agua en falgo. Muchos billetes, 100, en hojas le pegas claro. Y cuando salgo, mucho botella no puedo tocar. Su dinero no le frontear. ¿Quién sabe de continuar? De dinero no me venga a frontear. Que lo de nosotros ahora facturan. Si ya se suelta, yo me pongo a brincar. Así que, papa, tú nos mires pa' acá. Oye, ¿tú sabes quiénes son los que tienen tickets? Ninguno lo hace como yo. Tú te estás haciendo el loco, pa' Tú sabes quiénes son Super A, son Mr. J Los motherfucking androides, pa' Por acá la motherfucking leyenda, beba Te monta, no te quedas Pichiboy, Scari, los terrícolas Big Yes Los terrícolas Su brazo me da el bota Y el blanco con la poquina leyenda Y el blanco con la poquina leyenda Y el blanco con la poquina leyenda Y el blanco con la poquina leyenda